Cuando llegamos después de un largo viaje, no había papel higiénico, ni jabón para manos. El baño huele a humedad horrible, las escaleras huelen muy mal y están desbaratándose. Nos quedamos sin PGD por la huelga de trenes de Francia y tuvimos que viajar en coche. El anfitrión nos dijo que tenía un convenio con un parking cercano al apartamento. Y que tendríamos que abonar solo el 50%. Nos pidió el número de matrícula para que el lector del parking pudiera reconocer nuestro... El apartamento está genial, nos alojamos dos adultos y dos nenes. Todo muy limpio, tuvimos problemas con el... WifiQ se solventó rápidamente. Súper bien ubicado, apartamento súper completo. Muy recomendable. Estamos espera de evolución fianza. Han pasado tres semanas desde el check-out, y no han devuelto aún la fianza de 400 euros. Punto al final ha tenido que mediar booking gracias a su excelente servicio de atención al cliente para que la propiedad entre en razones y acceda a devolverme la fianza. Esperemos que así sea. La cocina de la cocina era nuevo y completo, la televisión también. Las camas cómodas y era bastante silencioso. El anfitrión correcto. Céntrico y muy cerca del metro. Estaba sucio cuando llegamos 3 pm. No ponen jabón en los baños. La escalera de acceso estaba muy complicada. Los platos y vasos, etc. Los dejaron en la lavadora de platos. Es primera vez que me piden un depósito de garantía de 400 euros después de haber pagado por... ¡Suscríbete al canal!